El libro que les traigo hoy es de Boris Groys, Volverse Público. Boris Groys es un escritor que nació en Berlín a mediados del siglo XX y es un filósofo y crítico de arte. Este es el libro más completo de él, realmente considero que es el mejor, aunque son todos muy recomendables, pero es que en este, que es muy pequeño, él condensa todos los planteamientos que hace en los otros libros que publicó. Una de las cosas que él plantea es cómo ha variado la percepción del arte, en realidad el arte en general, por la sociedad de consumo. Él explica que en la actualidad, como es muy accesible hacer videos, como el que estoy haciendo en este momento, como se pueden publicar, como en YouTube o en otros espacios, con más facilidad que en otras épocas históricas, ahora se ha llenado de información, se ha llenado de obras, que si la persona dice que es arte, es arte, se ha llenado de muchas, muchas cosas, pero se ha perdido la capacidad de contemplación, el espacio, el tiempo para contemplar. Es decir que el mundo se ha llenado de obras de arte, pero no hay espectadores de esas obras. Eso es uno de los planteamientos muy interesantes que tiene. Bueno, podemos ver que el mercado de arte es, por supuesto, importante, pero también es un sector de arte y actividades de arte. La mayoría de las personas que van a las exhibiciones, van a los museos de arte no son los guayos. También los guayos, los guayos, los profesores, las escuelas y así. Así que hay muchas instituciones en nuestra sociedad que se trata de arte de diferentes formas, y el arte es solo una de estas instituciones. Y tal vez no es la más eficiente, en realidad. No es la más eficiente, ¿por qué? Porque it very much depends on fashion. Art market in the 19th century. The whole art market collapsed at the end of the 19th century, beginning of the 20th century, because art completely shifted its attitudes. So, art market in itself is very vulnerable. One should not believe in it, so to say. Además, se ha perdido la intimidad. El concepto de intimidad, muchas personas ya no lo comprenden, sobre todo las nuevas, nuevas generaciones. Todo se muestra. Y incluso se hacen obras de arte a partir de la personalidad, como tantos artistas que, en realidad, la gran obra de arte que hicieron fue ellos mismos. Es el caso de Andy Warhol, de Salvador Dalí, entre otros. Un saludo. Thank you. Un saludo. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.